Bueno, Nación México del Futuro es un país en el que podamos ser libres y expresarnos de la manera en que más nos guste, en el que podamos confiar todos en paz y en armonía y en el que todos tengamos las mismas oportunidades y que no haya discriminación contra nadie y así todos estemos felices.